La costurera La costurera Dedo de aguja Se nos durmió Hora de brujas La espalda curva No le aguanto La costurera Ojos de tilo Se los durmió Labio con hilo Por sus tres hijos Se le cosió La costurera Dedo de aguja Se nos durmió Hora de brujas La espalda curva No le aguanto Hora de brujas Música Di da di da